...habrazado por Chile, Brasil, Bolivia y la República Oriental del Duay, Zeyeric, la República Argentina, nuestra tierra. Crisol de razas, la llaman algunos, por la ola de inmigrantes que recibió en el pasado a los que se sumaron en el tiempo, otros provenientes de países hermanos. De esta particular mezcla de culturas resultamos los argentinos, con una sola insignia que nos une en el orgullo y pasión, la celeste y blanca. Desde el sur de América llegamos hoy brindando un fraternal abrazo con el corazón a los países hermanos. Por nuestra patria grande, por Latinoamérica toda, les decimos gracias hermanos y viva Latinoamérica unidad. ¡Viva! 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 De rota cadena, me destrono a la noche igualdad. Ya a su gloto de inicio vino, las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden, para el pueblo argentino salud. Para el pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, para el pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, para el pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden. Y los libres del mundo responden, para el pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, para el pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, para el pueblo argentino salud.